¿Qué es el Instituto Regional Federico Rasuiz? Somos los representantes del Instituto Regional Federico Rasuiz. Somos una institución particular subvencionada que se ubica en la provincia de Colchagua, en la comuna de Santa Cruz. Nuestro equipo está compuesto por Diego Rojas, Guillermo Arellana, Felipe Gómez, Felipe Udilla, Fernando Valenzuela, Cristian Arellana y Quilesabla José Piñeda. Como equipo agradecemos la invitación de la Biblioteca del Congreso Nacional a hacernos partícipe de este torneo de gran empegadura. Nuestro proyecto denominado Bilingües desde la Infancia consiste en la educación igualitaria en la enseñanza de inglés para todos los centros educacionales de nuestro país, desde Kilder en adelante. Por lo tanto le solicitamos que apoye nuestra moción para las futuras generaciones. Creemos fundamental que los niños de nuestro país tengan un desarrollo cognoscitivo equitativo en el idioma inglés, no importando su condición socioeconómica y el establecimiento racional en donde ellos estudian. Por esto nuestro proyecto de ley busca mayor igualdad, mejor acceso al mundo globalizado y mejor calidad en su futuro laboral. En este sentido el idioma inglés es obligatorio para estos niños, para así fortalecer una sociedad bilingüe como la de los países desarrollados. A New Teenage! ¡A Procuraduría! ¡H medications! ¡Gracias a aprovecharte! ¡Gracias a også chicos! ¡Gracias a ¡Ah! ¡Hadi la vida! Gracias.